Muy buenos días mis amados bendiciones, gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Como siempre les digo, muchas gracias por ese click que me permite llegar a su casa y ese otro click que al usted dar compartir me permite llegar a casa de otros hermanos. Gracias por su fidelidad cada mañana, el viernes no tuvimos programa y gracias por tantos comentarios, personas preocupadas y demás, muchas gracias. Eso nos enseña que podemos ser de bendición para su vida y que estos minutos de las mañanas les sirven para comenzar el día con un rico devocional de parte del Señor. Hoy quisiera estar hablando sobre algo bien hermoso y le puse por nombre escóndete en la peña, escóndete en la peña. En el libro de Éxodo capítulo 33, en el versículo 18 aparece una petición que le hace Moisés al Señor. Una petición bien hermosa, Moisés le dice en el versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria. Mire qué petición más linda, no es sáname, no es prosperame, no es multiplicame, no es bendíceme, no es dame más. La petición de Moisés para Dios es te ruego que me muestres tu gloria. Lo que estaba diciendo es quiero ver lo que nadie ve, yo quiero ver de ti lo que nadie quiere ver, lo que nadie le preocupa ver, yo quiero más. Yo no quiero lo que pide alguien normal, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor tiene un diálogo precioso con Moisés, pero en el versículo 22, y aquí es donde voy a predicar, en el versículo 22 el Señor le dice, y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no verás mi rostro. Pero Dios le dice, perdón, yo te pondré en la hendidura de la peña, yo te pondré en el hoyo de la peña. Y esto me llamó la atención porque sabemos que la peña es Cristo. Y lo que Dios está diciendo es, yo te voy a esconder en Cristo, yo te voy a meter en Cristo, yo te voy a esconder en Cristo para que entonces me puedas ver. Y qué hermoso porque vemos que Jesús decía, si me ves a mí, ves al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Es que sin mí no se llega al Padre. Es que sin mí nadie conoce al Padre. Entonces, el misterio de ver a Cristo, el misterio de ver al Padre es a través de Cristo. Y cuando yo miro este rema, ya va a entender por dónde vengo. Cuando yo miro este rema, yo veo como dice, escóndete en Cristo para que veas mi gloria. Escóndete en Cristo para que veas mi poder. Alejado de mí, decía Jesús, nada podéis hacer. Y en este amaneciendo yo quiero preguntarle, ¿ya está usted escondido en la peña? A veces nos escondemos de la gente, de las opiniones, de las relaciones. Nos escondemos en casa, nos escondemos detrás de una pantalla, nos escondemos detrás de una figura. Pero acaso será nuestro escondite Cristo para momentos de necesidad, escondernos en la peña. Para en momentos de dolor, escondernos en la peña. Para en momentos de prueba, escondernos en la peña. Para en esos momentos donde no queremos seguir, no queremos continuar, sentimos que nos faltan las fuerzas. Podernos esconder en la peña. La peña es Cristo. Pero lo más hermoso es que cuando nos escondemos en la peña, podemos ver al Padre. Podemos conocer a Dios, podemos ver su gloria. Todo el misterio del Padre está en Cristo. Todo el misterio del Padre está en Cristo. Si yo no puedo meterme en Cristo, yo no puedo ver al Padre. Y mi devocional en esta mañana es escóndete en la peña, escóndete en Cristo. Que tú aprendas que tu lugar de refugio es Cristo. Que tu lugar de reposo es Cristo. Que esa peña, esa roca fuerte es tu cueva, es tu seguridad, es tu protección, es tu amparo, es tu fortaleza. Cuando tienes miedo, cuando tienes inseguridades, cuando tienes ansiedades, escóndete en Cristo. Y alguien dirá, sí, pastora, pero ¿cómo me escondo en Cristo? A través de la oración. A través de la oración. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dejar que Él sea el que pastoree nuestra alma. A través de la oración yo entro a la peña. A través de mi devoción yo entro a la peña. A través de mi devocional diario yo entro a la peña. A través de mi comunión yo entro a la peña. Es esconderse en Dios, es apartarse de todo. Y decirme, voy a esconder en Cristo, voy a entrar en la peña, voy a mi lugar de oración, voy a mi santuario. Voy a esa esquinita en mi cuarto donde clamo al Señor. Ahí te vas a esconder en la peña. Ahí le vas a decir al Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Hoy vivimos bajo ataques modernos, ataques indescriptibles, ataques de ansiedad, cambios de temperamento, inseguridades, trastornos de personalidad y vivimos bajo un ataque moderno horrible. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando vienen estos ataques de inseguridades, de depresión, de llanto, de tristeza, de dolor? Escóndete en la peña. Porque cuando te escondes en la peña vas a ver la gloria de Dios. Cuando te escondes en la peña vas a ver la gloria de Dios. Este es mi devocional en esta mañana. Que pase lo que pase en tu vida, puedas esconderte en la peña del Señor. Puedas esconderte en ese refugio que es Cristo. Y ese refugio te va a permitir ver su gloria. Gracias por acompañarme en otro amaneciendo. Donde quiera que estés, tómate un segundo para cerrar tus ojos y decirle al Señor, quiero esconderme en tu peña, quiero esconderme en Cristo. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Nos vamos a volver a encontrar mañana, 7 de la mañana, en otro amaneciendo. Gracias.